Tu volviste tarde paloma Llenaron tu nido Volviste tarde y ahora Ya nada es tuyo Ya ves, olvídame Es por demás, ya no hay nada Está la puerta cerrada Para ti Olvídame Ya se ha llenado el vacío Ya no me muero de frío Me estoy olvidando de mí Música Grave tu imagen en mi alma Mi llanto fue un río Borro la lluvia Tu imagen Secó el sol Mi río Ya ves, olvídame Es por demás, ya no hay nada Que está la puerta cerrada Para ti Para ti Olvídame Ya se ha llenado el vacío Ya no me muero de frío Vete olvidándote de mí 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 No hay nada ροes Solo Un poco Gracias.